¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pobre pescador vive soñando, piensa que la dicha llegará. Sigue mientras tanto sus canciones, tus emociones recogerán. Pobre pescador soñando en el mar. 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 Soñando en el mar. Soñando en el mar. Pobre pescador 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 soñando en el mar. Dentro de un lugar, tristeza y dolor Ay, ay, ay